Pensaba en encontrarte hoy, feliz, feliz, qué decepción Tu cara negra no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor, qué pasión Si ya olvidaste mi amor, dímelo Dímelo, dímelo Si ya olvidaste mi amor, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir Quién me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Veo en tus ojos, ya no hay amor 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 Amor